Una serie de actividades que cumple la Universidad Nacional del Altiplano, en el marco del aniversario de la Universidad de nuestra Alma Mater de la Región de Puno, el día de ayer, precisamente, 25 de agosto, se ha cumplido con el desfile institucional, con la participación de nuestras autoridades y toda la comunidad universitaria, exponiendo hacia la población todos los avances en cuanto a la formación académica, investigación, y por supuesto también la ejecución de proyectos de inversión, como es el inicio de la construcción del nuevo auditorio magno de la Universidad Nacional del Altiplano. Dentro del programa que se ha establecido el día de hoy, se conocerá con mayor amplitud acerca de las características y el presupuesto que contempla la ejecución de esta importante obra. El día de hoy, esta ceremonia protocolar también será transmitida de manera simultánea a través de la página oficial de Facebook de nuestra Universidad Nacional del Altiplano, para quienes también les damos la cordial bienvenida, quienes se suman el día de hoy ya a esta transmisión que se desarrolla aquí en el patio principal de la ciudad universitaria. La Universidad Nacional del Altiplano ¡Gracias por ver el video! 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 de todos nosotros. Sin más, les doy la bienvenida a este acto muy significativo que estoy seguro que nos va a augurar muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación al doctor Joaquín Huancacutimbo. En esta ocasión también queremos extender el saludo al ingeniero Efraín Blanco, jefe de la Unidad de Servicios General, de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Esta ceremonia o este acto protocolar viene siendo transmitida de manera simultánea a través de la página oficial de Facebook de la Universidad Nacional del Altiplano, para lo cual extendemos nuestro saludo también a todos nuestros seguidores quienes siguen de cerca todas las actividades conmemorativas de los 168 aniversario de nuestra primera Casa Superior de Estudios. A continuación tendremos el uso de la palabra alusivas al presente proyecto a cargo del ingeniero Néstor Eloy González Zucasaide, jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Universidad Nacional del Altiplano. Lo invitamos y lo recibimos con calurosos aplausos. Gracias. Señor rector de nuestra Universidad Nacional del Altiplano, Puno, señor vicerector de investigación, señor rector académico, dignos autoridades, colegas. Hoy día, como es de vuestro conocimiento, vamos a dar el inicio de la obra conocida como mejoramiento y ampliación del servicio de gestión institucional y educación superior universitaria del auditorio magno de la Universidad Nacional del Altiplano, del distrito de Puno, provincia de Puno, departamento de Puno. Un proyecto que tiene como un presupuesto total de 28 millones 924 mil 780.61 soles, con un plazo de ejecución de 720 días calenarios, más o menos 24 meses o dos años. En realidad, este proyecto está conformado por varios componentes. Tenemos el componente de infraestructura, componente de equipamiento, componente intangible. Dentro de lo que es componente de infraestructura, se tiene varios subpresupuestos. Tenemos un presupuesto de lo que es demolición de infraestructura, que cuesta un millón 345 mil 172.69. Su presupuesto de estructuras, tiene un presupuesto de 9 millones 659 mil 974. Su presupuesto de arquitectura, 6 millones 276 mil 643.13. Su presupuesto de instalaciones sanitarias, 727 mil 369.47. Su presupuesto de instalaciones eléctricas, 1 millón 848 mil 815.80. Su presupuesto de instalaciones mecánicas, 1 millón 621.650.35. Y su presupuesto de instalaciones comunes, que más o menos asciende a 1 millón 821.964.57. Su presupuesto de obras exteriores, 274 mil 270.75. Su presupuesto de lo que es la parte de mitigación ambiental, 172 mil 670.96. Dentro de lo que es el componente de equipamiento, tenemos un monto de 2 millones 80.100. El componente intangible 50 mil. Se tiene un costo directo que asciende más o menos a 25 millones 878.600.31.88. Dentro del cual también está conformado por gastos generales, gastos de supervisión, gastos de liquidación, gastos expediente técnico, gastos de gestión de proyecto, con un monto total de 28 millones 924 mil 780.61. Como ustedes lo tienen en el tríptico, ustedes pueden ver ahí toda la parte de lo que es la arquitectura, de cómo se va a ejecutar o se va a presentar, digamos, al momento cuando se concluye la obra. De la misma forma, los responsables de esta ejecución de obra se tiene como supervisor al jefe de la subunidad de supervisión, al ingeniero Walter Hugo Lipa Condori, y como residente de obra, al arquitecta Mariana Tatiana Astorga Castillo. Indicarlos como unidad ejecutora de inversiones, nosotros a través de esta unidad lo que vamos a desarrollar es que esta obra se garantice de forma técnica, así como el control de la parte presupuestaria y administrativa. Entonces, a los responsables tiene ese pleno conocimiento a que se pueda cumplir, y asimismo cumplir, digamos, los plazos de ejecución de obra. Entonces, quedo agradecido por haberme escuchado. Muchas gracias con todos ustedes. Muchísimas gracias al ingeniero Néstor Eloy González Zucasaire por su participación. Queremos aprovechar esta ocasión para indicar que la Universidad Nacional del Altiplano, este próximo jueves 29 de agosto, está cumpliendo 168 aniversarios, para lo cual nuestra primera Casa Superior de Estudios ha establecido una serie de actividades para celebrar este importante acontecimiento, como es la inauguración, inicios de obra. En los próximos días se dará inicio también a la nueva infraestructura de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social, así como también la inauguración de la moderna infraestructura de la Escuela Profesional de Arte, entre otros proyectos de inversión que viene emprendiendo la Universidad Nacional del Altiplano. A continuación, señoras y señores, anunciamos el informe técnico para mayor detalle sobre los componentes que contempla este importante proyecto. Vamos a invitar a la arquitecta María Tatiana Astorga Castillo, residente de ORA, a quien la recibimos con calurosos aplausos. Buenos días a todos los presentes, dignas y autoridades. Doctor Paulino Machacari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor Mario Cuenta Salvador, vicerector académico, doctor Uriel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación, ingeniero Néstor González Azucasaire, jefe de la unidad ejecutora de inversiones de la UNA PUNO. Voy a dar unas palabras acerca de la obra. El auditorio magno de la universidad es de mucha utilidad para la realización de actividades académicas universitarias. En este recinto se desarrolla una serie de actividades de carácter académico, artístico, cultural, tales como congresos nacionales e internacionales, forums, seminarios, ceremonias de aniversarios de las facultades, calendario de actividades cívicas, colocaciones de grados, entre otros. Sirve también para elaboración de exámenes de proceso de admisión en la actualidad. Estos servicios se desarrollan de manera inadecuada, ya que sus instalaciones con el tercer del tiempo se han ido deteriorando. Es por esto que nos ha brindado el mantenimiento adecuado, causando malestar entre sus diversos usuarios. Además, las instalaciones de los servicios básicos de agua de sábio y cableado eléctrico que cuentan un estado de obsolencia y no brindan un servicio adecuado hacia la población estudiantil, docentes administrativos de esta casa superior de estudios. En la actualidad, la Universidad Nacional del Plano presenta un bajo nivel del servicio de proyección social y extensión universitaria, es decir, una limitada formación profesional de forma integral que le permita desarrollar sus funciones y labora satisfactoriamente en beneficio de la población demandante. Con este presente proyecto, se busca desarrollar actividades de proyección social y extensión universitaria, razón por la cual enmarca dentro del tercer objetivo estratégico de la UNO, fortalecer las actividades de responsabilidad social, extensión cultural y proyección social a esta comunidad universitaria. Debido a que el estudio del campo permitió conocer la situación en la que se encuentran los servicios de proyección social y extensión universitaria. El proyecto ha sido resultado del planteamiento del estudio técnico del perfil de proyecto y de los requerimientos espaciales y funcionales necesarios para el tipo de edificación, considerando las metas aprobadas en el estudio de preinversión, donde se establece el área construida y los ambientes considerados. Con estas consideraciones, se planteó el planteamiento arquitectónica. Primeramente, se realiza el estudio de entorno inmediato, el análisis y la relación y función de las áreas. El diseño arquitectónico pretende integrarse al contexto urbano de la ciudad universitaria, concentrado de manera formal y funcional, flujos peatonales a las edificaciones existentes, con el objetivo de hacer un contraste diseñando un edificio que se integre a la arquitectura y funcionalidad del entorno inmediato. Y lo más importante, que el volumen arquitectónico desarrolle un espacio formal propio y singular, sin desentenderse de las características formales y materiales de las edificaciones de la universidad, que tienen un lenguaje ya formal establecido. En cuanto a la finción del edificio, el acceso principal de la edificación se ubica por el lado este de la fachada principal, donde por un espacio central se conecta con vereda del interior de la institución a través de los pasadizos, escaleras y rampas para personas con discapacidad. Asimismo, se plantea dos accesos hacia los costados principales. De otro lado, también se considera salidas de emergencia de la edificación, complementándote con cinco ingresos para los ambientes de oficinas, unicadas en el segundo y tercer nivel. La edificación cuenta de tres niveles. En el primer nivel, tenemos el ingreso principal, ubicado al lado de este, por donde excede la edificación, mediante un espacio de circulación horizontal que demarca el espacio vehicular y peatonal. Asimismo, se consideró dos accesos de ingreso y salida de los costados del principal, dos aludidas a los costados de la edificación, dada la cantidad de aforo que tendrá el recinto. Se considera cinco accesos independientes hacia el segundo y tercer piso, donde funcionan oficinas que complementan a la función del edificio. En el segundo nivel, a partir de las escaleras principales, se da la distribución a través del hall principal, que comunica los ingresos al auditorio. Y en el tercer nivel, este nivel se desarrolla los espacios complementarios, ubicándose las oficinas por todo el contorno de la edificación, accediéndose a las dos escaleras que se ubican a los costados espaciales. La geometría interior, distribución radial de los graderíos, que permite aprovechamiento de espacios en base a la cual se organizan los espacios de circulación que conectan a través de las circulaciones verticales. En el tema del confort térmico, el proyecto pretende lograr el confort térmico para la adecuada realización de las actividades del interior del edificio, desde el uso de la iluminación artificial de manera eficiente y utilizando aire acondicionado de forma mecánica y del diseño de elementos que nos permite el control de asoleamiento y el mismo permitir las condiciones de luz para la realización de diversas actividades. Plantea una ventilación de sus ambientes a través de sus vanos ubicados en las fachadas, en los que deben ubicarse proyectantes. Asimismo, se proyecta un sistema de aire acondicionado que brinde la ventilación hacia el interior, el que funcionará según las condiciones que requiera cada ambiente, garantizando un confort interior. Los acabados exteriores son de tarrajeo de muros y placas de algunas tabicarías interiores, según se especifica, los cuales constan de bruñas de uniones, ya sea con colunas o con vigas interiores y exteriores, donde se presentan derrames que les corresponde a un tipo de tarrajeo. De igual forma, los muros serán tarrajeados, revestidos, pasta mural y acabado final con pintura látex. Las baterías de los servicios higiénicos con zócalos y pisos de cerámico o porcelanato tendrán un acabado en porcelanato y en cerámico. Los ambientes de las oficinas serán parquetes según las actividades que realicen, según los planos indicados. La orientación, el proyecto está orientado en su norte al conjunto, aprovechando de esta manera la incidencia de los rayos solares de la edificación, logrando una apertura direccionada hacia los ambientes. El presupuesto de la obra es de 28 millones 924 780.61, consta con las especialidades de demolición de infraestructura existente, estructuras, arquitecturas, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas, instalaciones de comunicaciones, obras exteriores, mitigación ambiental. Tenemos gastos de supervisión, de liquidación, de expediente técnico, de gestión del proyecto y gastos de control concurrente. El periodo de ejecución es de 720 días calendarios, 24 meses, la modalidad es de ejecución por administración directa y la asignación de recursos será por parte del gobierno central, Ministerio de Economía y Finanzas y los montes serán asignados de acuerdo al calendario de adquisiciones del presente expediente técnico. Esa es la información de la arquitectura y de toda la parte de finanzas. Muchas gracias. Como podemos apreciar, este importante proyecto contempla tres niveles, que se construirá en un área total de 50.090.76 metros cuadrados. Muchísimas gracias por la información brindada por la residente de obra de este importante proyecto, arquitecta María Tatiana Astorga Castillo. En esta ceremonia queremos reconocer también la participación del doctor Javier Mamani Paredes, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, lo propio de la doctora María Antonieta Bedoya González, decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas. Extendemos el saludo también a la doctora Maritza Jihuayanca, jefa de la Oficina de Recursos Humanos de nuestra primera Casa Superior de Estudios. A continuación, señoras y señores, llegamos a la parte central. Vamos a invitar en el mensaje central de este inicio de obra al doctor Paulino Machacari, rector de nuestra primera Casa Superior de Estudios, a quien lo recibimos con calurosos aplausos. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vice-rector académico. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vice-rector de investigación. Doctor Juan Walter Tudela, director de la Escuela de Postgrado. Doctor Ingeniero Joaquín Huanca Cutimbo, director general de administración. Ingeniero Néstor González Zucasaire, jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, arquitecta, residenta de esta obra, señores decanos de facultad, señores jefes de oficina, colegas docentes, trabajadores administrativos de la Universidad Nacional del Altiplano. A lo largo de los años, la Universidad Nacional del Altiplano, desde 1856, cuando se ha creado por ley, no tenía este terreno, no tenía presupuesto, no tenía estatuto, tampoco tenía plan a docentes. Y como no tenía local propio, funcionaba, ha iniciado funcionamiento en Parque Pino, en glorioso Colegio Nacional San Carlos. Pero desde 1961, cuando la universidad se reapertura por ley, inicia con este área de terreno donado por un puneño, por un ciudadano, que ha visto por la educación de los puneños y ha cedido este terreno para la Universidad Nacional del Altiplano. Desde ese año de 1961, la universidad ha empezado las edificaciones. Estas son las primeras edificaciones de la Universidad Nacional del Altiplano. En 1962, se inicia el funcionamiento de la universidad con una sola facultad, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la Escuela de Estudios Económicos. Y así inicia la universidad. Hoy han pasado 162 años, 68 años de creación y 63 años de reapertura. Nuestra Universidad Nacional del Altiplano ha mejorado significativamente. Hay cambios importantes y nosotros queremos seguir trabajando para innovar, mejorar, no sólo la infraestructura física de la Universidad Nacional del Altiplano, sino también estamos trabajando para mejorar la calidad de la formación profesional. Y para eso, nuestra universidad ya se ve bonito. Hemos construido un cerco perimétrico que dé hermoso a la universidad. Tenemos una puerta principal de acceso muy bonito, amplio, acogedor. Igualmente las otras puertas de acceso. Y también se ha mejorado el patio central de la universidad. Ahora tenemos un mundo, la Universidad Nacional del Altiplano para el Mundo. Y así, como estamos trabajando para mejorar, innovar la Universidad Nacional del Altiplano, el día de hoy vamos a iniciar la obra de la construcción de un moderno auditorio magno, innovador, totalmente equipado, con capacidad de 1.800 personas de aforo. Un auditorio a lo largo de los años va a ser muy beneficioso para todos. Aquí celebraremos el aniversario de la Universidad Nacional del Altiplano en el año 2026, porque tiene un plazo de ejecución dos años. Y debemos celebrar el aniversario en el año 2026 en este moderno auditorio innovador, que va a estar totalmente equipado con tecnología digital, con sistema de iluminación. Va a tener acceso amplio y es una buena ubicación de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano de la Universidad, que no sólo tiene acceso directo, que está casi en el corazón de la Universidad Nacional del Altiplano. Este auditorio va a ser no sólo para celebrar el aniversario de la Universidad, sino va a estar para el aniversario de todas las facultades de la Universidad, para las ceremonias de graduación, para los congresos nacionales e internacionales. Hoy en día los congresos nacionales son de gran magnitud porque se tocan temas trascendentales, se abren espacios de debate, se visualiza el futuro de las tendencias, el futuro de las profesiones y por eso en la Universidad Nacional del Altiplano necesitamos un auditorio de mayor capacidad, amplio, acogedor, que no sólo va a tener asientos cómodos, acogedores, sino también va a estar totalmente implementado. Puno va a tener un auditorio, así como tienen las otras universidades que están en el ranking mundial y sus compañeros cuando han ido a Estados Unidos en programa de mundial de estudiantes, ellos cuando retornaban a la Universidad de Puno me decían, señor rector, esas universidades de Estados Unidos son muy bonitos, no sólo sus aulas son con pizarras digitales interactivas, sino también su infraestructura da ganas de estudiar, sus auditorios son muy interesantes. Igual, cuando el otro día había ceremonia de graduación en Auditorio Magno Antiguo, ya no había espacio y era de una facultad de ciencias contables, era repleto y un padre de familia puneño que su hijo, uno de sus hijos había terminado contabilidad y otro de sus hijos había estudiado en Brasil, decía, yo estoy regresando después de más de 30 años a la universidad y la universidad ha cambiado, ha mejorado notablemente, pero su auditorio sigue siendo lo mismo, me dice, ¿no? Mira, mi hijo se ha graduado en Brasil y a veces vamos toda la familia a la ceremonia de graduación y a veces da ganas de sacarnos algunas fotografías para el recuerdo, porque es el único recuerdo que llevamos, dice. Entonces, en cambio, la universidad está mejorando, pero su auditorio todavía está un poco olvidado. Entonces, recogiendo todas esas inquietudes y de los muchos egresados que han trascendido las fronteras de la región, hemos tomado la firme decisión las autoridades para seguir mejorando nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Y por eso el día de hoy concretamos el inicio de la obra de la construcción del moderno auditorio Magno de la Universidad Nacional del Altiplano. Así como lo estamos haciendo en la avenida El Sol, recordarán, antes el edificio de administración era en la avenida del Ejército. De ahí, por X motivos, algunos traficantes del terreno nos han desalojado. Entonces, no había dónde instalar y momentáneamente se ha instalado en Barrio Bellavista, pero ahora estamos construyendo un edificio de administración de la universidad moderno, de acuerdo a la nueva estructura orgánica de la universidad. De acuerdo al estatuto, al RO, al CAF, y va a ser un edificio de administración igualmente acogedor, cómodo. Y así seguimos mejorando. Igual, recordarán, en avenida Ejército, pese que está en proceso judicial, pero igual decían, eso ya no es terreno de la universidad, si fuera de la universidad no estaría abandonado. Mira, por la reapertura de la universidad hemos inaugurado, hemos construido toda la parte que estaba detrás de la avenida del Ejército, todo lo que es avenida Simón Bolívar. Y el día miércoles hay tres delegaciones de estudiantes de conjunto, llegaron hasta ese local para su recepción, porque directo por la avenida Bolívar. Y ha quedado muy bonito esa infraestructura, ahí están guardados ahora los nuevos ómnibus, los nuevos buses del servicio de transporte de estudiantes. Y así todos, autoridades, decanos de facultad, directores de escuela profesional, docentes, trabajadores administrativos, estudiantes, todos juntos tenemos que ir trabajando unidos por nuestra Universidad Nacional de Latinoamérica. no sólo mejorando la infraestructura física, sino también equipando para garantizar una educación de calidad para nuestros jóvenes y señoritas estudiantes. Y también, embellecer nuestra universidad. Necesitamos áreas verdes, que las áreas verdes estén llenas de flores, llenas de jardines, floreciendo, para que el pensamiento de la universidad cada vez más sea mejor. Y en ese sentido, distinguidas autoridades, compañeros trabajadores, pueblo de Puno, hoy la Universidad Nacional de Latinoamérica con motivo de celebrar el próximo 29 de agosto los 168 años de creación, iniciamos la obra de la construcción del nuevo auditorio Magno con un aforo de 1.800 personas, un auditorio que va a ser beneficioso no sólo para la Universidad Nacional de Latinoamérica, sino para todo Puno y para todo el Perú. Ustedes recordarán que el año pasado PCM ha solicitado infraestructura de la universidad y aquí se han reunido los señores alcaldes de todo el Perú, se han reunido los señores gobernadores regionales en Puno y donde era la reunión y el punto de encuentro de la universidad, porque la universidad es del pueblo, la Universidad Nacional es de todos, porque no tiene dueño, no es propiedad privada, es una universidad del pueblo y para el pueblo es una universidad de todos que está al servicio de la educación de la juventud. En ese sentido, muy felices, muy contentos de iniciar el día de hoy esta importante obra que seguramente va a ser de mucha utilidad no sólo para las actividades académicas, eventos culturales, sino también para conciertos y muchas otras actividades que va a ser de beneficio para todos. Que sea en buena hora para que la obra se haga realidad, se construya en los plazos establecidos. Tiene un plazo de ejecución de dos años. Esperemos, señora ingeniera reciente de la obra, que la obra se concluya y podamos celebrar el próximo aniversario del año 2026 en este nuevo aniversario. Muchas gracias. Fueron las palabras del doctor Paulino Machacari, rector de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Sin duda alguna, el día de hoy es un día jubilar, es un día histórico. Hoy se inicia este proyecto innovador, este gran proyecto que servirá para toda la comunidad universitaria. Acto seguido, señoras y señores, vamos a invitar a nuestras autoridades, así como también a los invitados especiales para que nos acompañen a la ubicación donde se encuentran los trípodes para el inicio oficial de este importante proyecto. Invitamos a nuestras autoridades, al doctor Mario Cuentas Alvarado, al doctor Ariel Velasco Cárdenas, al doctor Juan Walter Tudela Mamani, así como también a los decanos de la Facultad, Facultades de Ciencias Agrarias, la Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas, jefes de oficina. En el primer trípode vamos a invitar para que sea el padrino, para que no tenga la gentileza de que apadrine este importante inicio de obra, al doctor Ariel Velasco Cárdenas, para lo cual vamos a escuchar sus palabras, sus apreciaciones concerniente a este importante inicio de este proyecto del auditorio magno de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Invitamos a nuestro padrino, al doctor Ariel Velasco Cárdenas. Lo recibimos con calurosos aplausos. Muchas gracias. Señor rector, señor vicerector, señor director de la escuela de posgrado, queridos señores canos, compañeros administrativos, directores, compañeros, colegas, señores estudiantes. Bueno, con gran placer, beneplácito, tenemos que empezar a trabajar ya en nuestro nuevo auditorio. una obra que ha estado un poco demorada, que ya hubiera empezado, pero yo creo que la vamos a terminar en el plazo que dice el proyecto de dos años. Y en dos años debemos estar festejando justamente nuestra ceremonia central en este auditorio. Es una infraestructura que va a servir evidentemente para realizar los eventos grandes que se tiene en la universidad. Va a estar al servicio de toda la comunidad universitaria, principalmente de los estudiantes, de las actividades de los estudiantes. ¿Qué tiene que ver con los congresos, seminarios, talleres, una infraestructura de esta envergadura junta con la otra que todavía sí va a seguir en pie? Va a servir para realizar grandes eventos. Espero que todas las escuelas profesionales lo aprovechen al máximo y de paso sirva también para realizar otras actividades pequeñas que sean aniversarios o también para prestar servicio a la comunidad. Es una obra muy importante para todos nosotros y espero que sea en buena hora y que aprovecho para toda la comunidad universitaria, para todo el Departamento de Puebla en general. Que sea en buena hora, felicitaciones. Muchas gracias. En estos momentos el doctor Ariel Velasco Cárdenas hace el rompimiento de la chomba que contiene nuestro vino en señal de agradecimiento y buen agurio y agradecimiento a nuestra Santa Tierra Pachamama. Muchísimas gracias. Es un día histórico, es un día de alegría, es un día de unidad, por supuesto, en la participación de nuestras autoridades, invitados especiales y la comunidad universitaria en este inicio del importante proyecto de la construcción del Auditorio Magno. Nos dirigimos ahora a la ubicación del segundo trípode para el acto simbólico de inicio de obra. En esta oportunidad vamos a invitar al doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico de nuestra primera Casa Superior de Estudio, para que también tenga la gentileza de poder apadrinar este importante inicio de obra del Auditorio Magno. Lo recibimos con calurosos aplausos al doctor Mario Cuentas Alvarado. Muchas gracias, señor rector de la Universidad Nacional de Altiplano, doctor Paulino Machacari, señor vicerector de investigación, señor director de posgrado, decanos que nos acompañan, director general de administración, colegas, queridos estudiantes. Bueno, para mí es un momento de bastante alegría. Nosotros hemos visto cómo esta universidad ha ido creciendo desde que hemos sido estudiantes en esta universidad. Estamos en esta universidad desde 1981 y la hemos visto crecer. Y el día de hoy se inicia una obra que va a hacer que nuestra universidad siga siendo ese referente a nivel nacional. todos conocemos, una vez más, este año se ha ratificado que estamos jugando dentro de las diez universidades públicas del Perú. Y esta obra va a apoyarnos en lo que es responsabilidad social universitaria, proyección social, va a servir para completar la formación de nuestros estudiantes de pre- y post-grado. ¿Cómo? Mediante los eventos y los congresos nacionales e internacionales que estoy seguro cada escuela profesional va a organizar y desarrollar en este ambiente. Hablamos de un auditorio de mil ochocientos, mil ochocientas personas y esa capacidad es muy buena, nos va a llevar, creo que a ser la más grande del sur peruano. pero no solamente va a ayudar a la formación de nuestros estudiantes sino también va a hacer que como universidad nosotros hagamos proyección social. Tenemos la suerte de haber nacido en un altiplano muy rico, en un altiplano único, en una región que nos convierte en un ecosistema muy particular y que ha hecho de que muchas universidades del mundo primeramente nos miren con atención y están empezando a visitarnos, están empezando a estar con nosotros. Entonces, también con ellos vamos a organizar, estoy seguro, congresos de talla internacional. Eso es lo que en el futuro nos va a dar este auditorio que el día de hoy estamos colocando la primera piedra. Felicitar a nuestras autoridades, a todas aquellas personas que han hecho que este proyecto el día de hoy inicie y decirles que sea enhorabuena para nuestra universidad. Muchas gracias. En señal de agradecimiento a nuestra santa tierra Pachamama, el doctor Mario Cuentas Alvarado realiza el rompimiento de la chomba en señal de buen agurio para que este importante proyecto se desarrolle y ejecute en el plazo establecido. De esa manera se lleva a cabo esta ceremonia protocolar de inicio de obra de este importante proyecto. A continuación vamos a invitar a nuestra máxima autoridad universitaria al doctor Paulino Machaca Ari para que tenga a bien también realizar el rompimiento de la chomba. Previamente escucharemos las palabras del doctor Paulino Machaca Ari. Sí, una vez más hoy iniciamos esta obra y va a tener que continuar hasta la culminación sin parar porque ya está designado no sólo el presupuesto está garantizado son más de 28 millones y también ya se ha designado al ingeniero residente al supervisión de obra a todo el equipo de personal de obras para que esta obra se edifique en los plazos establecidos. Entonces, para que sea en buena hora Santa Tierra Pachamama que siempre nos dé para que la universidad luz, para que la universidad siga mejorando y floreciendo. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra primera Casa Superior de Estudios, quien también ha procedido con el rompimiento de la chomba en señal de agradecimiento a nuestra madre tierra. A continuación se va a proceder con el colocado de las piedras así como también el colocado de la mezcla de concreto que simboliza el inicio de manera oficial de la mezcla el importante la ejecución de este importante proyecto del Auditorio Magno de la Universidad Nacional del Altiplano. Invitamos una vez más al doctor Paulino Machaca Ari para que tenga la amabilidad de poder colocar la primera piedra y posteriormente la mezcla de concreto. Primero la piedra doctor Paulino y posteriormente la mezcla de concreto. Este es un acto significativo para nuestra Universidad Nacional del Altiplano en esta oportunidad el doctor Paulino Machaca Ari procedió con el colocado de esta primera piedra acto que simboliza reiteramos la promoción y el desarrollo de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Invitamos al doctor Mario Cuentas Alvarado para que haga lo propio primero coloque la primera piedra y posteriormente la mezcla de concreto. El día de hoy nuestras autoridades comprometidas como siempre con el desarrollo de nuestra primera Casa Superior de Estudios son partícipes de diversas actividades en torno a lo académico de investigación y por supuesto la ejecución de importantes proyectos como es la construcción del Auditorio Magno. Invitamos al doctor Ariel Velasco Cárdenas para que también pueda colocar otra de las piedras más grandes. Doctor Ariel de esta manera participa en nuestras autoridades. El compromiso como siempre de nuestras autoridades universitarias en emprender proyectos significativos que traen desarrollo para nuestra ciudad para toda la comunidad universitaria. Invitamos al doctor Juan Walter Tudela Mamani para que también pueda colocar la piedra y la mezcla de concreto. Muchísimas gracias al doctor Juan Tudela Mamani director de la escuela de postgrado de nuestra universidad nacional del altiplano. Invitamos al doctor Javier Mamani Paredes decano de la facultad de ciencias agrarias una de las facultades más antiguas de nuestra primera casa superior de estudios conjuntamente con la facultad de medicina veterinaria y zootecnia. Muchísimas gracias al decano de la facultad de ciencias agrarias. Invitamos a la doctora María Antonieta Bedoya para que también nos acompañe en la colocación de la primera piedra. Mientras tanto solicitamos un poco más de mezcla si podemos preparar porque todavía se va a continuar con los jefes de oficina así como también funcionarios de la Universidad Nacional del altiplano. Es el momento propicio para que la doctora María Antonieta Bedoya decana de la facultad de ciencias administrativas y humanas coloque esta primera piedra. Por supuesto Adelante doctora la invitamos mientras trae ya la mezcla de concreto que ya está con nosotros. Queremos adelantar también a nuestros seguidores de las diversas plataformas digitales que este próximo jueves es la ceremonia central de aniversario de nuestra Universidad del altiplano. Previamente se vienen cumpliendo diversas actividades como inicios de obra inauguraciones de importantes proyectos. Invitamos a continuación al director general de administración al doctor Joaquín Huancacutimbo para que tenga también a bien colocar la primera piedra concerniente al inicio de este import de proyecto. invitamos a continuación muchas gracias al director general de administración invitamos al ingeniero Néstor González Ucasairi jefe de la unidad ejecutora de inversiones de nuestra primera casa superior de estudios para que también pueda proceder con el colocado de la primera piedra. Para la cuota femenina también invitamos a la jefa de recursos humanos de la Universidad Nacional del Altiplano a la doctora Maritza Jihuayanca para que también participe en este importante acto protocolar de inicio de obra del proyecto de construcción del auditorio magno de nuestra primera casa superior de estudios. Invitamos al ingeniero Efraín Blanco para que también nos pueda acompañar con el colocado de esta primera piedra jefe de la unidad de servicios generales de la Universidad Nacional del Altiplano el día de hoy también nos acompaña muchas gracias al ingeniero Efraín Blanco Invitamos a la arquitecta de este proyecto para que también pueda proceder con el colocado de la piedra a la arquitecta María Tatiana Astorga Castillo Invitamos al ingeniero Walter Hugo Lipa Condori jefe de la oficina de supervisión de nuestra primera casa superior de estudios los jefes de oficina decanos de facultad docentes estudiantes comprometidos como siempre con el desarrollo de nuestra Universidad Nacional del Altiplano de esta manera al doctor Wilber Paredes se encuentra es el ex secretario general del sindicato de docentes de nuestra primera casa superior de estudios Muchísimas gracias invitamos al ingeniero Percy Ginés docente de nuestra primera casa superior de estudios para que también pueda tener la gentileza de poder colocar esta primera piedra acto que simboliza el inicio de este de uno de los más importantes proyectos que viene ejecutando la Universidad Nacional del Altiplano Muchas gracias a nuestras autoridades a continuación se va a proceder con el registro de la fotografía oficial de estilo acompaña a nuestras autoridades nuestros distinguidos decanos de las dos facultades jefes de oficina en estos momentos se procede con el registro de la fotografía oficial que quedará en la historia de la Universidad Nacional del Altiplano Muchísimas gracias los invitamos a que retornen a sus lugares a nuestras autoridades así como también a los funcionarios de nuestra primera casa superior de estudios para poder realizar a continuación el brindis de honor y por supuesto el cierre de esta ceremonia protocolar de inicio de obra recordemos que la Universidad Nacional del Altiplano este próximo jueves 29 de agosto estará cumpliendo 168 años de creación y para celebrar este importante aniversario la Universidad ha dispuesto la realización o programar una serie de actividades donde se contempla actividades académicas de investigación participación cultural con la realización del segundo festival universitario la elección de la pareja del folclor el día de ayer se ha llevado a cabo el desfile institucional y el día de hoy precisamente se realiza la ejecución o el inicio de la ejecución de este importante proyecto a continuación señoras y señores vamos a realizar el brindis de honor para lo cual vamos a invitar al doctor Juan Walter Tudela para que tenga la gentileza de poder realizar el brindis de honor correspondiente en torno al inicio de este importante proyecto lo recibimos con calurosos aplausos distinguido señor rector de nuestra primera casa superior de estudios la Universidad Nacional del Altiplano doctor Paulino Machacari doctor Mario Cuentas Alvarado vicerector académico señores decanos de la facultad de ciencias agrarias doctor Javier Mamani de la facultad de ciencias administrativas y humanas doctora María Antonieta Bedoya distinguidos funcionarios señores estudiantes colegas docentes señor rector en principio quisiera felicitarlo por el liderazgo que viene emprendiendo en nuestra universidad con el trabajo tesonero que se viene realizando en esta gestión universitaria sin lugar a dudas en este aniversario más 168 años de creación de nuestra universidad es una grata noticia saber el inicio de esta infraestructura que va a perdurar por años largamente ansiada habida cuenta que nuestros egresados nuestros colegas que hemos visitado otros países hemos visto como en estos países la infraestructura los auditorios los salones hoy por hoy son alineados al desarrollo tecnológico se pueden hacer conferencias seminarios eventos de carácter internacional a través de presentaciones en vivo y no necesariamente se requiere la presencia de los ponentes en el sitio con la tecnología de vanguardia podemos estar en tiempo real interactuando ponente con los estudiantes y colegas docentes creo yo que esta infraestructura va a responder esas exigencias y vamos a estar a la vanguardia del conocimiento y el desarrollo tecnológico de otras universidades en ese contexto señor rector distinguidas autoridades quisiera hacer este brindis en primer lugar para pedir a Dios a la Santa Tierra Pachamama para que no pase ningún incidente y se pueda cumplir en tiempo y forma para que en dos años podamos inaugurar y hacer uso de esta moderna infraestructura por eso señor rector distinguidos invitados un brindis salud con todos fueron las palabras y el brindis de honor a cargo del doctor Juan Walter Tudela Mamani director de la escuela de posgrado de nuestra Universidad Nacional del Altiplano y desde el patio central de nuestra alma mater de los puneños llegamos a la parte final de este acto protocolar del inicio de obra del proyecto mejoramiento y ampliación del servicio de gestión institucional de educación superior universitaria del auditorio magno de la Universidad Nacional del Altiplano acto que ha tenido la presencia de nuestras autoridades el doctor Paulino Machaca Ari rector la presencia del doctor Mario Cuentas Alvarado vicerector académico la presencia del doctor Ariel Velasco Cárdenas vicerector de investigación la presencia del doctor Juan Walter Tudela Mamani director de la escuela de posgrado la presencia del doctor Javier Mamani Paredes decano de la Facultad de Ciencias Agrarias lo propio la participación de la doctora María Antonieta Bedoya González decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas la participación del magistre Joaquín Juan Cacutimbo director general de administración entre otros jefes de oficina así como también docentes de nuestra primera casa superior de estudios e invitados especiales muchísimas gracias a nombre de la oficina de comunicaciones e imagen institucional nos reencontramos en otros importantes eventos que tiene previsto la Universidad Nacional del Altiplano en pocos días se dará inicio a la construcción de la nueva infraestructura para la escuela profesional de ciencias de la comunicación social nos reencontramos hasta entonces que tengan una muy buena tarde permiso de la universidad se nos denom Gracias.